¡Qué alegría, mis hermanos! Le damos la más cordial bienvenida a todos. Aquí, pues, me acompaña el Padre Cecilio. Gracias, Lusitania, y gracias a ese hermosísimo público de aquí y de allá, que semana tras semana están sintonizando el contenido de este su programa. Y en este domingo correspondiente al Domingo del Buen Pastor, vamos a estar analizando la Palabra de Dios, que nos habla de ese pastor que viene a dar la vida por nosotros. Bueno, señores, se nota la alegría, el gozo de nuestro Padre con su chacabana y todo. ¡Qué bonito! Claro, una variedad. ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío, cambiando! Ahora con nuestro querido fellow, Juan Cepeda, ¿qué tal? Gracias, gracias, Lusitania, gracias, Padre. Parece un diplomático. Con todos ustedes, tú sabes, dando pasitos. Pues, queridos hermanos, en la catequesis veremos la última virtud relacionada con la templanza. Mucha atención y ojo acá. Señores, y con lo que acontece en nuestro país, quédense con nosotros. Gracias a todos una vez más. Señores, y nos vamos a preparar en este momento a escuchar el Evangelio que corresponde a la semana cuarta de Resurrección, del Domingo de Resurrección, donde nos habla del Buen Pastor. Escuchemos. Sí, del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús, yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este heredil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandamiento es recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como acabamos de ver, queridos hermanos y mis hermanas, estamos celebrando en este cuarto domingo de Pascua la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y como ustedes ven, cada año que celebramos el cuarto domingo de Pascua, celebramos la imagen más bella, más perfecta que la Biblia nos narra y que es la imagen que más me gusta de las Sagradas Escrituras. El pastor que da la vida por sus ovejas. Esta imagen es una imagen que está llena de simbolismo significativo, porque cuando uno va a Israel, a esa zona desértica, y uno ve cómo son los pastores, cómo andan cuidando las ovejas, entendemos perfectamente lo que Jesús nos dice en este Evangelio. Jesús se autonombra el buen pastor. Se relaciona con los pastores de Israel que cuidaban las ovejas y hace la relación con aquellas personas que son asalariadas. Dice que el asalariado no tiene cuidado por las ovejas. Ven venir a los lobos, la ven del peligro, y no le importa porque no son suyas. Sin embargo, yo soy el buen pastor. Las ovejas me conocen, yo las conozco, vengo tras ellas y ellas oyen mi voz. Por eso doy mi vida por las ovejas. Y como sabemos, Jesús escogió a sus discípulos y apóstoles y los mandó a evangelizar, a dar la vida por el reino, por ese reino que él ha instaurado, que ha inaugurado con su venida al mundo. Y le mandó a ser pastores, a imitarlo a él como el buen pastor. Cada vez que nosotros cuidamos de la iglesia, de un grupo, de un hermano, de una hermana, sea vulnerable o menos vulnerable, asumimos la actitud de Jesús que es buen pastor. ¿Y desde dónde nosotros asumimos esa imagen del pastor? Felo, a través del bautismo. Correcto. Porque cuando usted te bautizó y también Lusitania, para que seas sacerdote, profeta y rey. Entonces, si eres sacerdote, eres profeta, el profeta es el que anuncia la palabra y denuncia las injusticias. Y cuando yo anuncio lo que es de Dios, yo velo para que mis ovejas, mi rey, esté atenta al mensaje de quién? De Dios. Porque yo no vengo a anunciarme el propio mensaje mío, sino el mensaje del Señor. Por eso somos profetas. Y el profeta es también pastor. Pero en virtud del bautismo, también nosotros participamos de ese pastoreo de nuestro Señor Jesucristo. Y mucho cuidadito con algo que nos decía el Evangelio, porque nosotros a veces somos muy celosos con los nuestros. Pero cuando Jesús dice, tengo otra rey que también estoy llamado a buscar, pero que son de este redil, estamos hablando de la unidad, de la iglesia. Hay otras denominaciones religiosas que no comparten con nosotros, pero a ellos también estamos llamados. Y a ellos también debe estar dirigido nuestro mensaje. ¿Qué le parece? De verdad que está muy interesante. Y antes de que continuemos con Filo, Padre, quizás la persona se pregunte, ustedes que están por ahí en sus casitas escuchándonos, ¿cómo yo pudiera, cómo yo puedo escuchar la voz de ese buen Dios, de ese buen pastor? Porque el mismo Jesucristo lo dice, que Él es el buen pastor y nos ama y somos sus ovejas. ¿De qué manera podemos escuchar su voz? Primero, cuando nos adherimos a la palabra, la oramos, la reflexionamos, ¿verdad? Y la aplicamos en nuestra vida. Cuando lo hacemos, nos comprometemos con esa palabra. Y en la palabra está impregnado Cristo mismo, que dice que las sagradas escrituras son reflejos de Cristo y es la luz del mismo Cristo. Entonces, ellas me llevan al mensaje, porque el mensaje es Cristo. Yo soy el mensajero, tú eres la mensajera. El mensaje siempre es más grande que el mensajero. Entonces, nosotros podemos adherirnos a Jesucristo cuando hemos comprendido cuál es la misión que nos corresponde, hacer visible su reino de amor en el mundo. Padre, y en ese sentido, de esa pregunta de Lusitania, la misma palabra no la responde, porque dice que yo soy el buen pastor que conozco las mías y las mías me conocen. Las ovejas conocen la voz del pastor y cuando escuchan un ruido, un sonido, que no es la de su pastor, de seguro que se quedan ahí tranquilitas o sacan pie. Entonces, ¿qué? El conocimiento, la cercanía con el pastor, no andar, verdad, lebrequeando por ahí, sino que él la escucha. Es importante. El padre hablaba del bautismo, la puerta de entrada de todos los sacramentos. Ese es el redil, el redil donde Dios nos llama, verdad, a pertenecer a esa grey. Por eso es tan importante ser consciente del valor del bautismo y la misión que se nos imprime a partir de ahí. Otro elemento, padre, y Lusitania, que veo, usted hablaba de la unidad, que la misma palabra lo refleja, la verdad, y hablaba también de los asalariados, es decir, aquella persona que no se siente ser parte, sino que es parte porque tiene un interés, tiene un interés marcado. La lógica del mundo es que el presidente, el senador, el diputado, el que tiene poder, se resguarda y los resguardan. Ahora, qué grandeza de este buen pastor que da la vida. Tú hablas de un interés particular. Particular, exacto. De beneficio propio. Exacto. Porque Jesús anda hablando de un beneficio, pero no el propio. No el propio. Señor, de la misión. Exactamente. El que da la vida por su grey. Y padre, el líder también puede ser reflejado como un pastor, porque un líder tiene un conglomerado de personas. De personas a su lado. El director, el que lleva, verdad, un equipo, es un buen pastor. Se puede ver como un buen pastor que en cualquier misión en la que tenga, esta palabra es para él, es para mí, es para ti. Cuando tenemos a cargo personas, y es muy delicado que Dios no nos vea comprometidos con la misión, con la misión de llevar el rebaño al mejor lugar, al mejor destino. Correcto. A Jesús. A Jesús. A Jesús. Y sobre todo, a lo que él espera, que por el esfuerzo podamos alcanzar la vida eterna. Es por eso entonces, Felo, qué bonito de verdad. Y que escuchar, por ejemplo, la voz del Señor. Es por eso que tantas personas que realmente ya han entrado en la dinámica de escuchar la palabra todos los días, de que ya están en la iglesia, y uno puede ver que esa persona le está yendo mejor, porque se está dejando guiar, porque sabemos que ese buen pastor, cuando nos habla y cuando le escuchamos, ¿verdad, Felo? Entonces vamos a estar, vamos a ir por el buen camino. Claro. Y hay muchas voces, padre. Hay que tener mucho cuidado. Precisamente. Y muchos caminos. Precisamente, Jesús dice, el que es mía, conoce mi voz. Conoce. Porque hay otras voces. Entonces, un llamado también a los pastores para que cuiden las ovejas. Así es. En el capítulo 10, que es el que hemos leído de San Juan, que es más amplio, por supuesto, hemos leído la versión B, la de este ciclo B. Correcto. Habla de, yo soy la puerta, la puerta es para entrar. Y dice, ¿cuáles son las características del pastor? Que cuida por las ovejas, que las que están enfermas, las venda, las protege, las cura. Aquellas que están robustas, la mantiene, pero aquellas que están delgadas y flacas, pues las alimenta. Y entonces, Jesús criticaba también aquellos falsos pastores que decían que solamente querían las ovejas para beberse la leche, pero no se ocupaban de las ovejas. Y hay muchos pastores a veces que lo que viven es ordeñando a la grey, pero no se están ocupando de la verdadera misión suya. Y este mensaje hoy también es para nosotros como sacerdotes, que tenemos siempre grupo, personas a nuestro lado. Tenemos que velar, tenemos que velar. no aprovecharnos de la grey, sino que estamos para acompañar, asistirla y llevarla al destino final, que es la vida eterna que tú hablabas. Padre, y miren qué cosa, ¿verdad? Mira, el pastor, las ovejas están en un redil. Es decir, ese pastor tiene un redil. Sí. Tiene una casa. Exacto. ¿Cuál es la casa? La iglesia. La iglesia, la casa. Es importante entonces que sepamos escuchar la voz dentro de la iglesia, que tiene esa autoridad, Padre, de poder interpretar, de poder darnos a digerir una palabra diáfana, una palabra de verdad, porque fuera de ahí hay muchos peligros. Hay muchos peligros. Padre, nosotros seremos más fieles si seguimos a la iglesia. Exacto. Porque la iglesia la instituye Jesús. El mismo Jesucristo. Es el cuerpo místico de Cristo. A esa iglesia tenemos que buscar y tenemos que pertenecer. ¿Sabes qué? Amén, amén. ¿Sabes qué es importante también nosotros hacernos esa pregunta? Soy yo esa buena oveja. Soy buena oveja que escucha su voz. Es algo muy importante, de verdad, reflexionar. Si yo estoy siendo esa ovejita que de verdad lo estoy escuchando. Y como ya decía ahorita, tenemos tantas oportunidades, querido padre y fellow, amigos oyentes, televidentes, de poder nosotros escuchar la voz del Señor. Esa es la palabra, esa es la guía más, la más excelente que tenemos, obviamente. Es la única que nos va a guiar a ser ese buen cristiano o esa buena ovejita para esta iglesia. Y todos podemos participar del pastoreo. Eso es lo bueno, claro. Todos. En virtud del sacramento. Así es. Que participamos de las funciones sacerdotales, de Cristo. De Cristo. Para santificar, ¿verdad? Para gobernar y para enseñar. Enseñanza que nos viene de la misma palabra. Padre, y Lusitania, también entender que hay actitudes muy negativas que son peligros para poder escuchar. ¿Cuáles son las actitudes, padre? ¿Un corazón soberbio? Un corazón imprudente. Un corazón que, una persona que no escucha, un soberbio que se cree, que tiene todo el conocimiento. Y volvemos a la iglesia, los pastores, padre, aunque hay ciertos bautizados que buscan pastores determinados. Eso es otro peligro. Eso es otro peligro. Es porque estoy buscando una palabra a mi medida. Un pastor de acuerdo a mi voluntad. Ah, peligroso. Y no a la voluntad del padre. Entonces, Felo, es bueno reiterar también que en este cuarto domingo de Pascua de Resurrección, coincide con la jornada mundial de oración por las vocaciones. Por la vocación. Entonces, recordemos que el pueblo de Dios debe mantenerlo el mismo pueblo de Dios. La obra de Dios debe mantener el mismo pueblo de Dios. Pero una de las principales obras es mantener las instituciones que se dedican a la formación sacerdotal. Mirá, los seminarios. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar para que el Señor nos mande pastores santos, pastores con olor a oveja. Como dice Francisco. Francisco. Entonces, no solamente yo estoy aquí para criticar a los pastores que tenemos, que este no tiene tal cosa, que este no me ayuda, que este no me asiste, no visita la comunidad. Rodilla, rodilla para que el Señor mande pastores de acuerdo al corazón de Dios. Padre, y algo muy importante también que me encantan las Escrituras, en el Salmo 23, que es un Salmo que siempre lo hemos leído, que nos habla, yo soy el buen pastor. Y, ok, entonces, es importante que nosotros los feligreses oremos por esos futuros pastores que habla el Padre, porque esta jornada, por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas, nosotros como laicos consagrados, debemos orar todos los días para que se extienda en esos pastores por todas partes, ¿verdad? Como la iglesia está por toda la generación, por todos los países, necesitamos muchos. Y la vocación de la vida matrimonial. También. Que de ahí, de vocaciones sagradas, es que vienen las demás vocaciones. Así mismo. Padre, y los, valga la ronda, o sea, los padres de familia tienen una gran responsabilidad para posibilitar que no es todo ingeniería, no es todo arquitectura, no es todo médico, también puede salir una religiosa, un sacerdote. Exacto. Que estén abiertos a ser generosos con el Señor. Y una vocación de esa categoría bendice a la familia. Claro. Es una bendición de Dios. Claro que sí. Es una bendición de Dios. Así mismo, señores. Bueno, hablar del buen pastor, amigos, televidentes, hermanos, es muy fascinante, porque sabemos que Dios es bueno, que nos cuida, que ese pastor nos venda las heridas, ¿verdad? Nos protege en todo lugar, donde quiera que estemos. No deje de confiar en ese buen pastor, que es el que cuida tu vida y la de tu familia. Pasamos ya a una brevísima pausa. No se mueva. Continuamos con más. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta, qué buenos hermanos, amigos, qué alegría. Ahora vamos a escuchar la audiencia papal, como siempre, con un tema muy interesante, esta vez la templanza. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la virtud de la templanza, que es la cuarta y última virtud cardinal. Se trata de la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La persona que vive esta virtud es sobria, mesurada y tiene capacidad de autodominio y no se deja arrastrar por las pasiones. En un mundo que exalta los excesos y el desenfreno, la templanza nos ayuda a poner orden en el corazón, a vivir con sabiduría y a buscar la justa medida a todas las cosas. Esta virtud asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. También nos hace apreciar mejor los bienes que recibimos y las relaciones que establecemos con los demás. La palabra de Dios a menudo alaba la virtud de la templanza, que está relacionada con actitudes evangélicas, como la pequeñez, la discreción, la vida escondida y la manse del hombre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo resucitado. Pidamos a Cristo resucitado que nos enseñe a vivir con sobriedad y en acción de gracias por tantos dones que recibimos de generosidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, pudieron apreciar en el video del Papa, que estamos tocando el tema de la templanza, es la última de las virtudes cardinales, lo que entendemos que a partir de ahí vendrán las virtudes teologales. ¿Qué decir de la templanza? Esta templanza, padre, y lucitania, me llama mucho la atención, porque es como el director de orquesta, que entre tanta diversidad de músicos va poniendo las pautas, ¿verdad? El orden. Y esta virtud goza, permite que podamos nosotros, por medio de ese trabajo que uno tiene que hacer personalmente, no dejárselo todo a Dios, también hay una parte que nos corresponde a nosotros, de ser equilibrado en el trato, en el hablar, en el manejarse. Dice aquí que trata de una virtud moral que modera la abstracción de los placeres. En un mundo tan hedonista, en que en la televisión, en la radio, en las redes sociales, se incita mucho a darle al cuerpo lo que pide, ¿verdad? Entonces, el cristiano, el católico que cultiva esta virtud, sabe poner el orden, la prioridad. Y en un mundo desenfrenado, es el equilibrio. Nos ayuda a poner orden en el corazón. Pero, queridos hermanos, poner orden en la mente, en la psique, esa loca de la casa, corazón, mente, hay esa conexión. Poner orden a todo ese desequilibrio emocional, espiritual, ayudado de la gracia, lógico. Me encanta esta virtud porque pensamos mucho para dar una respuesta. Sí. Porque no queremos herir, no queremos maltratar. Hacemos uso de la sabiduría, que lo que yo diga, verdaderamente sea para construir, sea para edificar, no para dañar. Díganme. O sea, va muy de la mano con la prudencia. La templanza va ahí. Ellas son como... Dicen que todas están... Son como relacionadas. Bueno, me hace interrelaciones. Todas interrelaciones. Todas interrelaciones. Y hay una virtud que permea todas las virtudes teologales y también las virtudes cardinales, que son las que estamos tratando, que es la virtud de la caridad. La caridad. Y la humildad. Y la humildad. Esa la permea todas. Todas. Caridad es amor. Sí. Ustedes saben que el Papa está tratando estos temas, sobre todo el tema de las virtudes. Así es. Y los vicios. Entonces, como sabemos, estas virtudes, que son siete, ¿verdad? Las teologales, que son tres. Son tres y cuatro. Y las cardinales son cuatro. Exacto. Justicia, fortaleza. Prudencia. Prudencia y templanza, que es la que nosotros estamos... Justicia también. No, justicia está dentro. Justicia va en cuál. No, no está dentro de ahí. Ah, ok, ok. Porque está en una virtud, pero no está entre las siete virtudes generales. Depende también de otra virtud. Ya. Pero cuando hablamos de esta virtud, que es una virtud moral, y cuál es la diferencia entre esta virtud y las demás virtudes que son teologales. En que las virtudes cardinales dependen más bien de mí. De cada persona. De cada persona. Yo la puedo cultivar. No voy a decir que todo depende de mí, 100% de mí. Señores, todo viene de Dios. Así es. Dios inspira, Dios asiste. Pero que son cardinales porque también la pauta las pones tú. Entonces, esta virtud moral dice que modera la atracción de los placeres en un mundo, como decía Felo, hedonista, el placer por el placer, donde hoy se vende a la mujer como un objeto sexual. Y cuando se quiere vender algo, se le pone un símbolo de mujer. Exacto. Pero no está valorando a la mujer como un ser humano, sino que está explotando la dimensión sexual. Y entonces, eso es no tener moderación. Y entonces, a esa persona que hace esto, le está faltando cultivar esta virtud. Claro. Y también, Felo, nuestra gente realmente cuando hacen chistes, hacen chistes. De mal gustos, como decimos. De mal gustos, y casi todos los chistes están relacionados con lo sexual. Guau. Guau. Cuando están relacionados con lo sexual. Padre, se vive muy frecuente. Eso es una falta de esta virtud. Templanza. Sobre todo cuando hay matrimonios, que van a una despedida de una soltera. Una gente que tenga un chiste morado no participa de eso. Lleva un stripper y una cosa. Con lo que hemos visto, yo he visto dos veces. Y digo, no, jamás. Eso es de mal gusto. Todos los chistes son relacionados a esa parte. Entonces, yo creo que tenemos que revisarnos. La vida, la vida hay que, es verdad que hay que reírse. Es verdad que hay que divertirse. No podemos estar amargados. Pero yo creo que también tenemos que poner cada cosa en su sitio. Sí, sí. Y yo creo que tenemos que tener templanza en la vida. No solamente en lo sexual, sino también para darle uso y administrar el equilibrio también de las cosas materiales. Claro. Hay gente que comienza a gastar por gastar por gastar. Y se desborda y se desequilibra. Padre, es decir que con esta virtud administramos la palabra, administramos bien los bienes y administramos bien... El tema de la muria. Y ponemos a raya, exacto, las emociones y todo. Sí, esta templanza como que equilibra y pondera la intención del corazón. O sea, y tiene que ver con la voluntad de la persona. Por supuesto, la voluntad. Por supuesto. Que de verdad... Es porque debe quererlo. Debo quererlo. Debo cultivarlo. Debo cultivarlo. Exacto. No, y también el dominio. El dominio de sí. Sí, porque es como a veces hay personas que le gustan alguna cosa y dicen, no, pero yo no puedo hacer eso porque ya yo soy cristiano. O sea, que ahí está la templanza. Eso es muy, de verdad, tiene que ver mucho, como ya dice el padre, con la persona. A los artistas urbanos y de la gente que está en los shows, en las comedias, esos bailes de manera... Sí, sí, que no son, o sea, son deshonrosos. De hombres y de mujeres. De hombres y de mujeres. Que incitan también a la pornografía, a lo sexual. Eso es falta también de esta virtud. Es una virtud demasiado importante en este tiempo. Padre, y también saber administrar qué yo debo escuchar. Qué yo debo buscar, que para bien de mi alma, pero para bien también de los que me ven. Porque uno a veces piensa que no, pero nos vigilan, Padre. Haciendo lo correcto o lo malo, nos vigilan. Aunque cuando nos están vigilando, si es correcto, uno dice que imitarán algo bueno. Pero estamos haciendo testimonio ahí, cuando hacemos lo correcto. Y tiene que ver con la honestidad también, que usted cree. El Papa hablaba como que tenía que ver con la honestidad. No de una manera directa, pero las virtudes morales siempre nos inducen al bien. Entonces, todo lo que esté en contra del bien, se conecta, por supuesto que sí. El bien, el honor, todo eso. Sí, el equilibrio. El equilibrio. El amor, el ir al encuentro del otro. Porque están permeadas todas por la caridad del amor. Y la caridad. Oye, mira, ahí está todo. Es como lo máximo. Ya saber que el amor y la caridad es algo que yo me gusta. Y el tema de la humildad, que aunque no está dentro de una de las virtudes generales, pero que también pertenece, es una de las más grandes virtudes también. Señores, la humildad. Humildad. Evita muchas cosas. Evita muchas cosas. Evita muchas cosas. Sí. Y aunque ya pasó, pero señores, la prudencia. La prudencia también nos ayuda a poner cada cosa en su justo lugar. Cada cosa en su justo lugar. ¿Verdad? Padre. Es tan importante cultivar todo esto, señores. Y qué bueno que lo ha traído el Papa en estos tiempos. Muy importante. Que hemos visto todas estas virtudes que estamos estudiando. Padre, yo me venía así a la mente que cuando cultivamos esta virtud no damos respuestas así rápidas. A veces Dios nos ayuda a darla al otro día, cuando ya nos hemos enfriado, cuando ya hemos reflexionado. ¿Cuántos matrimonios se salvarían, Padre? ¿Cuántas empresas, cuántas relaciones de amistad, cuántos proyectos permanecerían si cultivamos esta virtud? Porque entonces analizamos, calculamos. No, la persona que vive en esa virtud. Porque lo que está dentro, la pasión, nos lleva a actuar así de una vez a la libre albedrío. Y fácilmente nos equivocamos y ahí entramos en el desequilibrio. Y la violencia, Padre, viene a violencia de una vez. La ira es una de los, ¿cómo se llama? De los vicios. De los pecados capitales. Capitales. Porque se desencadena bastante cosas. Exacto. Y todas esas cosas, señores, todos, por más cercanos que estemos de Dios, todos nos saben. Lo experimentamos. Nuestra cosita ahí adentro. Lo experimentamos. Por eso debemos mantenernos siempre en oración. Porque también yo tengo que buscar las cosas que me fortalecen mi vida. ¿Verdad? La vida de oración. Unirnos con personas sanas. Claro. Saber con quién nos vamos a juntar. Eso es verdad. Porque cuando tú te reúnes con personas no sanas, porque andan mal los caminos, entonces después cuando vengan las consecuencias, no vengan a estar diciendo que no lo sabían. Muchos jóvenes lo han involucrado en cosas feas siendo personas honestas. Y, señores, y las virtudes, practicarlas nos benefician. Dice que se junta con un cojo al año cojea. Al año cojea. Así es. Sí, pero entonces, porque las cosas malas se pegan más fácil que lo bueno. Lo bueno no es tan contagioso. Y la gente cuando uno quiere practicar las obras buenas, dice, ¿a qué? Este palomo. No, padre. Sí, así mismo. Ay, pero oye lo que... Sí, sí. Pero usted sí... Está quedado. Sí, está quedado. El tema de la política ahora. Yo me meto a la política. ¿A qué voy yo a la política? A buscar lo mío. A buscar lo mío. No es a tener un puesto para yo servir a los demás. Servir a los demás. Para administrar los bienes que me da el Señor. A saber, dar uso a los bienes que me da el Señor. Es que la política es una ciencia lindísima. Como ciencia. Como ciencia. Y a veces hablamos mal de ella. Pero lo que están hallando son los políticos. Exactamente. Los políticos que la practican mal. Padre, y si cultiváramos esta virtud de la prudencia siendo político, ¿qué bien se haría a la sociedad? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Pienso que hay que pedirla, Padre. Cultivarla. Estar ahí como pedir y ejercitarlo. Pero con voluntad. Hay que desearla y practicarla. Sí. Y si la pedimos con sinceridad, el Señor nos la concede. Cada día estamos llamados a crecer en estas virtudes cardinales que no han pasado de moda. Tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida. Y forman parte también de los valores cristianos de la vida. Que no importa. No estamos hablando de religión. No estamos hablando de religión. Permea todo el ser humano. De hecho, los grandes filósofos eran hombres virtuosos. Así es. Y daban al bien y al bienestar. Por ejemplo, Platón, Aristóteles hablaban de estas virtudes y estas enseñanzas vienen de ellos. Incluso esas virtudes son universales. Son universales. Es decir, que no importa el idioma, no importa la lengua, no importa la cultura. El que tiene, el que la cultiva, es reconocida en todo el mundo. Aunque yo no diga una palabra. Sí. Porque es un bien. Sí. Es bien. No estamos hablando de religión. Nadie quiere violencia. Nadie quiere que se le hable mal. Nadie quiere que se le ignore. Y sin embargo, esa violencia la llevamos dentro. Y para nosotros domar ese lobo que llevamos dentro es a través de esas virtudes. Esas virtudes. Que domamos. De hecho, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando una persona va a ser postulada para llevar un proceso de evaluación para la vida de santidad, se miran esas virtudes heroicas. Si las tuvo. Y si no hay, no hay. O sea, eso se cae. Se cae. Se cae, padre. Sí. Y en la misma comunidad, cuando vamos a elegir a un alcalde, a un presidente. Ojalá viéramos eso. Presidente de vecinos. De una junta de vecinos. Siempre buscamos personas que tengan luces. No delincuentes ni gente de mala calaña. A veces el dinero, padre, impone candidatos. Bueno, pero ya eso es otra cosa. Pero estamos llamados a velar. Inclusive, y nosotros que estamos en unas preelecciones, señores, miren a ver cuáles son los candidatos. Porque no todos los que están son buenos. Sí, sí. Y si hay verdad que hay dos que no son buenos, pues entonces votamos por el menos malos. Claro. El menos malos. Exacto. Pero, señores, hay muchas personas que se imponen. Sobre todo, mira cómo la droga ha permeado la política. Todo. Cuánta corrupción. Al congreso, este, a, a, a legislar, a legislar para ellos, a legislar para ellos. Así es. Hay muchas leyes que hay que mirar. Entonces, eso lo da si de verdad hemos practicado la templanza. La templanza. Porque tiene equilibrio para elegir el bien. Para elegir el bien. Bendito sea Dios. Así es, señores. Bueno, agradecemos a nuestro Papa con esta conferencia de todas las semanas. De verdad, son interesantísimas y nos ayudan a vivir como cristianos de manera, pues, más humilde. Y como hablaba el Padre. Y comprometido. Y comprometido con la iglesia. Pasamos a una breve pausa. Continuamos con más en este su programa, Iglesia y Actualidad. Gracias, gracias una vez más a todos por el favor de su sintonía, de estar ahí con nosotros señores. Y en este último bloque pues vamos a iniciar con esta noticia eclesial que el Padre Cecilio nos va a informar. Adelante Padre. Más que una noticia, yo creo que es una invitación para que nos unamos todos juntos en esta cuarta jornada de oración por las vocaciones donde el obispo Osoria en la parroquia San Antonio de Padoa de Gascue está teniendo este encuentro cada año con los seminaristas, con las religiosas, con la vida consagrada para promover las vocaciones sacerdotales, la vocación también a la vida religiosa y la vida también laical, que es una vocación. Por eso es importante, como ya decíamos en uno de los bloques, que nosotros también somos parte importante de la iglesia y todo lo que está bien en la iglesia no nos podemos solamente circunscribir a criticar a las autoridades, como que esto está mal, ¿qué tú estás haciendo? Entonces nosotros como Feligrés, una de las cosas que también tenemos que realizar es también orar por las vocaciones. Es decir, en esta cuarta jornada de la mundial de oración por las vocaciones y que en San Antonio de Padoa, en Gascue, cada año, siempre en este cuarto domingo, en el sábado a las seis de la tarde, se celebra esta gran actividad con el arzobispo metropolitano, el señor Osoria. Eso se hace en todo el mundo. Todo, sí, todas las diócesis tienen esta actividad y distintas actividades también a nivel de parroquia, orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Así mismo, un compromiso para todos nosotros, un compromiso para todos los que de verdad pertenecemos a esta Santa Iglesia. Pero bueno, y viendo un poquito así, ¿verdad? Ya lo que acontece a nivel nacional de nuestro país, vemos cómo andan las cosas, realmente noticias no muy buenas, pero nada. Pero que nos hacen un llamado, ¿verdad?, de atención. De atención. Para que nosotros como cristianos comprometidos, seamos la luz de que la sociedad nos enfoquemos hacia lo correcto. Pues en la semana vieron que en Noticias Nacional, las estafas, los robos, continúan, padre, los feminicidios, la violencia. Tenemos que hacer una cruzada de conciencia para ver cómo desde las mismas escuelas, desde el hogar, se puede trabajar con la honestidad, con la honestidad. Ustedes vieron que una familia, digamos, estuvieron utilizando tarjetas que son destinadas para personas de escasos recursos y fueron sorprendidas con más de 80 tarjetas. 89 tarjetas. Casi 90. Ustedes creen que es posible. Casi 90. Y claro, como no son virtudes, sino vicios, la gente cuando vio esas, de una vez comenzaron a protestar y llamar a las autoridades. Una persona que le dio seguimiento, que le dio seguimiento. Bien hecho. Sí. Y el gesto del Ministerio Público y de las autoridades es contundente e importante. Correcto. Claro. Sí. Bien hecho por ello porque... Hay tres mujeres presas que, ¿verdad?, que están detenidas. También el supermercado se habló con ellos. Se habló con ellos. Hizo un comunicado que se desliga de esto. Pero la verdad es que siempre uno cree que tiene que haber un complot de uno y de otro. Siempre hay cómplices. Y que detrás de esas mujeres hay otras personas. Padre, si nos ponemos ahí... Exacto. Si se pone a ver las cosas con objetividad, eso sube más para arriba. Sí. Ojalá no sean esos de abajo que también agarren, porque, padre, el que la emite, ¿verdad? Y el que las reparte tiene un grado de responsabilidad y son jefes. Pero al menos ya se sabe de dónde fue que se hizo el jaque. ¿Cómo se llama? Exacto. La clonación. La clonación. La clonación. Así es. Este, 89 tarjetas. ¿Qué sabe lo que es eso? 89 personas pobres que se les dio la oportunidad de poder ir al supermercado para comprar una libre de azúcar o una comida. Una comida. Señores, y es un programa muy bonito que el Estado ha propiciado para llegar a aquellas personas que tienen menos, que no tienen posibilidades. Y miren cómo dos o tres dañan una obra de bien. Entonces, hay que darle seguimiento a todo eso. Miren, otro caso, padre, y no sé si ustedes iban a abundar sobre eso. El Ministerio Público da fuerte sobre la narcocultura que opera en la región sur. Sí. Gracias al pago de sobornos. 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 Señores. Operación Caimán. Caimán. Debe tener muchos dientes. Muchísimo. Y afilados. Le pusieron Caimán será por lo de... Afilados. Por lo de el lago Enriqueño. Por lo del sur. Pero están confundiendo Caimán con cocodrilo. Con cocodrilo. Aquí en el país no hay Caimán. No hay Caimán. Lo que es cocodrilo. Es cocodrilo. No, en el país no hay. Pero no hay cocodrilo. No hay cocodrilo. Bueno, tal vez en el psicólogo. Miren. Cocodrilo es lo que hay. Cocodrilo. Miren. Y esta mafia, ¿verdad? Estaba instalada o está instalada en el sur. Principalmente en Peravia. Barahona. Pedernales. Y Pedernales. Bueno. Es operación. Drogas. Y eso viene funcionando como... Tiene más de 15 años. Oígame eso. Sí, porque tú sabes que Colombia, que lo tenemos ahí al lado. Colombia está cerca de Pedernales. Sí, muy cerquita. Sí. Entonces, en una lancha o en una avioneta traen estos asuntos, estos pacientes. Y lo cargan en burro, lo suben a la loma y lo bajan. Se le hace facilísimo. Y a las autoridades, las autoridades lo saben. Pero son pagadas. Sí, pero mire, padre. Mira lo que decía ahí. ¿Quién participó? ¿Quién? ¿Quién participó? La agencia antidroga de Estados Unidos. Si no participan ellos, eso estuviera clandestino por ahí operando. Sí, pero fue una operación bien importante con helicópteros, todas las cosas. Sí, fue excelente. Pero la idea es que dice que la narcocultura se está creciendo en este país. Y tenemos que detenerla. Pero para que la podamos detener, tiene que haber voluntad. Tiene que haber voluntad del Estado. Y las personas que están ahí, tienen que también tener mucha voluntad para no dejarse sobornar. Comprarse y sobornar. Sobornar con el dinero. Porque una persona para ganarse en un mes 50, 40 mil pesos, y que en una tardecita me digan, toma 100. Óigame, hay que estar bien claro. Hay que estar claro. No caer en esa tentación. Y lo que más también a uno le duele es que hay niños que están inmersos. Exacto, hay niños. Jóvenes, adolescentes y niños. Lo involucran en eso. Comenzando a vivir. Eso es muy penoso. Pero un elemento importante, cuando tú te dejas sobornar por esa droga y por esos narcotraficantes, ese mal redunda en contra de ti mismo. Porque estamos permitiendo que entre la droga, que dañe el cerebro de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿verdad? Y esas mismas gentes redundan en contra de ti. O sea, revierte el mal en contra de ti mismo. Padre, por eso que se dice que lo bueno vuelve a ti, pero también lo malo. Lo malo también. Lo malo se vuelve a ti también. Necesitamos templanza. Necesitamos templanza y mucha. Mucha templanza. Mucha prudencia. Mucha templanza y prudencia. Mucha justicia. Así mismo. Bueno, pues, esta parte es reforzar, como decimos, la familia en los valores. Valores. Tanto que se le tira a la familia. Padre, que tenga atento a sus hijos, a sus niños. Eso es importante. A sus jóvenes. Eso es muy importante. Que no le podemos dejar la formación nuestra. No, solo a los maestros. Ni al Estado, ni al vecino, nosotros. Ni a la computadora, señor. A la escuela vamos a la parte académica, a la parte académica. Pero los valores en la casa. Hay que tener cuidado en la casa también con las computadoras. Porque ahora las redes sociales y ustedes saben todo lo que hay por ahí. Hay que estar atento con ellos también. Padre, y la DGI se tiró. Ay, Dios mío. Se tiraron con el comercio chino. Hay embajadas chinas. Porque ustedes saben que hay muchos negocios. Dios santo. Que, bueno, la evasión de impuestos. Aquí en el país estamos creciendo en esto. Pero en Estados Unidos es un delito gravísimo. Porque nadie se queda con el dinero del Estado norteamericano. La noticia importante fue que, primero que todo, clausuraron dos comercios chinos. Sí. Es una evasión. Porque habían invadido más de 4 mil millones de pesos. Ustedes saben lo que es. Pero también después de eso, 4 más aquí en Villajuana, Villaconsuelo y Santiago. Ah, también en Santiago. O sea, van por todos 6. Pero mire, qué bueno que la misma embajada manda ya más un llamado a su ciudadano a cumplir normas. A cumplir las normas. Y también invita a las autoridades para que se respete el mismo proceso. Que no haya maltratos a los empresarios. Pero hay maltrato porque, fíjate una cosa, no fue que la DGI entró de sorpresa. Ya tenían multas. Tenían multas y eso estaba dando. Y se hicieron los sordos. Que le estaban dando seguimiento desde hace mucho. Algo pasó ahí. Exacto. No, no. Soborno. Y es una competencia también desleal. Porque lo barato que ellos venden. Claro, por algo es. Los otros no pueden vender igual. No pueden vender igual. Y se han caído muchos también por eso. Se caen muchos negocios. Porque no pagaban nada de impuestos. Que siga la DGI investigando. Y que no solamente a los chinos, sino a todo el mundo. Exactamente. Porque en las manos solo a ellos. Como dice la embajadora, respetando el proceso y el respeto a los empresarios. Pero que también hay que respetar al Estado. Al Estado. Padre, y Lusitania, trascendió en la semana también, señores, lo que está pasando con el medio ambiente. Las dunas de Baní. Ay, las dunas. Sí, las están comiendo. Las están comiendo. Es un patrimonio, padre, natural. Y se lo han ido comiendo. Entonces, la responsabilidad, señores, de los funcionarios, de los técnicos, la responsabilidad de los medioambientalistas, estas personas que muchos se han lanzado, ¿verdad? Para proteger, pero no podemos quedarnos callados, señores. El Papa, con la encíclica. Sí, la encíclica. Laudatos. Laudatos, sí. O sea, proteger la casa común. Se está haciendo común los incendios también en áreas, las invasiones de terrenos por la circunvalación. Y es un pecado también. Pero claro. Tú estás en contra de la naturaleza. Tú estás haciendo un pecado. Porque eso también, igual que lo que dijimos ahorita, ese mal se revierte en contra de nosotros mismos. Cuidemos la casa común para que la casa común sea nuestra casa buena y segura. Así mismo. Y ella nos bendice, ¿verdad? Con la lluvia, con el fruto. Qué agradable encontrar, Padre, debajo de un árbol, un fruto. Por ejemplo, de una mata de mano. Esa generosidad que tiene el árbol, que nos proporciona agua, frutos. Este es el felo, perdón. Una mata de coco. Hay que llamar principalmente a las autoridades de arriba, al ministro del medioambiente. Por Dios. Pero fíjate lo que le pasó la semana pasada allá en Constanza. Hubo un agricultor que enfrenta a una persona que estaba depredando y vienen y lo matan. La gente tiene miedo. Ya hace dos años, casi dos años, que perdimos a un ministro, ¿verdad? Sí, de medioambiente. Por no aprobar cosas que no debió aprobar nunca. Y no lo hizo. Mejor dio la vida. Entonces, de manera que ahí hay muchos intereses. Y las personas que tienen dinero y andan armadas y tienen también el poder político y poder también de las autoridades, Óyeme, ¿qué hacer ahí? Padre, y el presidente reconoció a este común mártir que protege la naturaleza. O sea, que él también reconoció que hubo manos malignas, malignas, dañinas, para callar la voz de estas personas. Otro elemento importante es que estamos este fin de semana también en una vaguada. Ah, sí, se ha anunciado. Y durante esta semana han habido muchas aguas en el interior del país. Puerto Plata, Samaná. Porque, sí, el este, de hecho, ya han habido dos muertes. Sí. En la zona de Higüey, un carro se dejó arrastrar de un arroyo, de un río, y dos personas muertas. Así mismo. Entonces, tengan cuidado porque Meteorología está avisando que seguirán las lluvias. Y que nadie diga que no hay información porque las redes sociales están llenas de advertencias y el COE está haciendo un fantástico trabajo. Y los meteorólogos, Jim, Jim Morales, siempre está. Sí, exactamente. Él siempre está dando, Jim Suriel. Jim Suriel. Hay que ver las noticias, hay que estar atentos. Miren, también esta semana, no sé si se dieron cuenta, pasó que en Dubái hubo unas inundaciones muy feas. Guau, sí. Ese país se inundó de una manera... Llovió en un día lo que debía llover en un año. Oiga lo que es eso. ¿Qué nos indica esto? ¿Cuál es la reflexión que nosotros tenemos que sacar de esto? Que hay un desequilibrio en la naturaleza. Y las aguas de hoy no son como las aguas de ayer. Recuerden lo que pasó en noviembre en la 27 con Gómez. Entonces, cuidadito, cuidadito. Así mismo. Bueno, señores, y con estas informaciones a nivel nacional también, pues internacional, queremos ya pues un breve aviso para nuestra gente, para toda la familia. Y es que tenemos retiro espiritual, orando por las familias, en todo tiempo hay que orar por la familia, que será el sábado 20 de abril de 2 a las 2 de la tarde, será en la casa del Ministerio de Liberación y Sanación del Padre Máximo, ahí en la 27 de febrero, con Núñez de Cáceres. Señores, un saludito para Ramona en la Contraloría que ve este programa. Señores, y como seguimos diciendo, la Administración Pública ve en este programa y a nivel privado, en las calles, gracias a toda su sintonía, ¿verdad? Felo, también, queremos seguir motivando también el Vialucci, que tiene el Vicario de Vida Consagrada, que arrancará el jueves 25, ¿verdad? A las 4 y 30 de la tarde, en la Catedral Castrense, Santa Bárbara, hasta el Colegio San Pío 10. Así que los jóvenes están invitados. Eso es bellísimo, y uno recibe tantas bendiciones a través de... Y bueno, ya, señores, para finalizar, vamos a recibir esa bendición inmensa de parte de Dios a través del Padre. Gracias, Lusitania, gracias, Felo, gracias a ustedes, los camarógrafos, la gente que están aquí, y gracias sobre todo a ustedes, que son la parte más importante, que nos siguen cada semana. Gracias por su sintonía. Que sea Dios Todopoderoso, quien les bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.